Pero ahora, en la primera manera, es decir, si no estaba haciendo lo que decía, es decir, dar servicio de quien pueda, de otra forma, sacar su servicio como legislador o como legislador. Es decir, entonces, sí, no desaparece, es decir, tiene razón, el fascismo es la guerra de clases abiertas y directas. Aquí, la mujer, 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 la mujer No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. a quien a mi madre y a la que fui atalada. El señor de los blancos no entenderá las antiguas palabras, aquí en las almas libres, entre el cielo y los árboles, pero Colón tiene el libre derecho de encontrar la India en cualquier mar y tiene el derecho de llamar pimienta o indios a nuestros espectros. También puede romper la brújula del mar para que se alinee, junto con los erróneos vientos del norte, pero él no cree que los humanos sean iguales como fuera del reino del mapa, lo son el aire y el agua, y que ellos nazcan como nace la gente en Barcelona, aunque peneren al dios de la naturaleza que encuentran en todas las cosas y no adoren el oro. Y Colón, el libre, busca una lengua que no halló aquí y busca oro en los cráneos de nuestros ancestros bondadosos y tuvo su porción de lo vivo y de lo muerto en nosotros. Entonces, ¿por qué sigue con la guerra de exterminio desde su tumba hasta el final? Y nada queda de nosotros, salvo un ornamento para la ruina y ligeras plumas sobre los ropajes de los lagos. Aplastaste 70 millones de corazones, ya es bastante, suficiente para que regreses desde nuestra muerte como un rey sobre el trono de la nueva era. Pero no es tiempo ya extranjero de que nos encontremos con dos extraños en una misma era y en un mismo lugar, como los extraños se encuentran al borde del abismo. Para nosotros lo que es para nosotros y para nosotros lo que de cielo es de ustedes. Para ustedes lo que es para ustedes. Para ustedes lo que de aire y agua es para nosotros. Para nosotros lo que de guijarros es de nosotros y para ustedes lo que de hierro es de ustedes. Ven, compartamos la luz en la fuerza de la sombra. Toma lo que quieras de la noche y déjanos dos estrellas para enterrar a nuestros muertos en la órbita y toma lo que quieras del mar y déjanos dos olas para pescar. Toma el oro de la tierra y el sol y deja para nosotros la tierra de nuestros nombres y regresa extraño. Regresa a los tuyos y a la isla. Nuestros nombres, árboles hechos de la habla divina, un ave volando más alto que un fusil. No corten los árboles del nombre, ustedes que vienen en guerra desde el mar. No suelten sus caballos en llamas sobre la planicie. Para ustedes su creador y para nosotros el nuestro. Para ustedes su fe y para nosotros la nuestra. Entonces no entierren a Dios en libros que como ustedes pretenden les han prometido una tierra sobre nuestra tierra. Y no hagan de su creador un chambelán de la corte del rey. Tomen las rosas de nuestros sueños para ver lo que nosotros vemos de la felicidad. Y duerman bajo la sombra de nuestro sauce para que vuelen palomas, palomas. Como han volado ya nuestros buenos ancestros y regresaron en paz. En paz. A ustedes los blancos les faltará la memoria de la partida del Mediterráneo. Y les falta la soledad eterna en un bosque que no se asome al borde del abismo. Y les falta la sabiduría de las locuras. Les falta una recaída en las guerras. Y les falta una piedra que no obedezca a la veloz corriente del río del tiempo. Les faltará un momento para meditar en cualquier cosa. Para que crezcan ustedes un cielo necesario para la tierra. Les faltará un momento para vacilar entre un camino y otro camino. Les faltará Eurípides un día y los cantos de Canaán y de los babilonios. Les faltan las conciones de Salomón sobre su lamita. Les faltará un lirio para la añoranza. Les faltará a hombres blancos una memoria para domar a los caballos de la locura. Y un corazón que rasguñe las piedras para pulirse al llamado de los violines. Les falta y les faltará el titubeo de la pistola. Pero si deben matarnos, no maten a las criaturas que nos han brindado su amistad. No maten nuestro ayer. Les faltará una tregua con nuestros espíritus en las noches estériles de lluvia. Y un sol menos ardiente. Y una luna llena menos llena. Para que el crimen aparezca menos festivo en la gran pantalla. Así que tómense su tiempo para matar a Dios. Sabemos lo que esta ambigüedad de los puentes ponte para nosotros. Un cielo que cae sobre nuestra sal le da descanso al espíritu. Un sábado se camina sobre el paso del viento. Una bestia funda un reino en el vacío del espacio herido. Y un mar sale a la madera de nuestras puertas. Y la tierra no era más pesada antes de la creación. Pero algo semejante habíamos conocido antes del tiempo. Los vientos nos narrarán nuestro comienzo y nuestro fin. Pero nosotros sangramos hoy nuestro presente. Y enterramos nuestros días en la ceniza de los mitos. Atenea no es para nosotros. Y sabemos lo que preparó el amo metal para nosotros. Y para dioses que no han defendido la sal en nuestro pan. Y sabemos que la verdad es más fuerte que el derecho. Sabemos que el tiempo cambió desde que cambió la forma de las armas. Entonces, ¿quién levantará nuestras voces hacia una lluvia seca en las nubes? ¿Quién lavará la luz después de nosotros? ¿Y quién vivirá en nuestro templo? ¿Y quién preservará nuestras tradiciones del rugido americano? Les anunciamos la civilización, dijo el extranjero. Y dijo, yo soy el amo del tiempo. He venido a heredar de ustedes la tierra. Pasen ante mí para contarnos, cadáver por cadáver, sobre la superficie del amo. Les anunció la civilización, dijo, para que viva el Evangelio. Dijo, entonces pasen para que el Creador permanezca solo para mí. Pues indios muertos es mejor para nuestro Señor en las alturas que indios vivos. Y el Creador es blanco y blanco es este día. Para ustedes un mundo y para nosotros un mundo. Dice el extraño palabras extrañas. Y cava en la tierra un pozo para enterrar al cielo. Dice el extraño palabras extrañas. Y caza a nuestros niños y a las mariposas. ¿Qué ha prometido nuestro jardín extranjero? ¿Flores de lata más bellas que nuestras rosas? Sea lo que quieras. Pero ¿sabes que la sierva no comerá el pasto si fue tocado por nuestra sangre? ¿Sabes extranjero acaso que los búfalos son nuestros hermanos y las plantas nuestras hermanas? No cabes la tierra aún más, no hieras a la tortuga. En cuyo caparazón la tierra duerme, la tierra nuestra hueva. Los árboles son sus cabellos y sus flores nuestra joya. Sobre esta tierra no hay muerte. Entonces no cambies la fragilidad con la que fue creada. No rompas los espejos de su cuerpo. Y no sobresaltes la tierra. No le infrinjas dolor a la tierra. Nuestros ríos son su cintura y sus nietos somos nosotros. Ustedes son nosotros. Así que no la maten. Nos habremos ido pronto. Así que tomen su porción de nuestra sangre y déjenla como lo que es. Como lo más bello que Dios ha escrito sobre el agua. Para él y para nosotros. Oiremos las voces de nuestros ancestros en los vientos. Y escucharemos su pulso en los brotes de nuestros árboles. Esta tierra es nuestra abuela, santa, toda, piedra por piedra. Esta tierra es una choza para dioses que alocaron con nosotros, estrella por estrella, que iluminaron para nosotros las noches de oración. Hemos caminado descalzos para tocar el espíritu de los guijarros y caminamos desnudos para que nos viste el espíritu. El espíritu del aire, como mujeres que nos devuelven los dones de la naturaleza. Nuestra historia fue la historia de ella. Había para el tiempo, un tiempo, para que naciéramos en ella y retornáramos de ella hacia ella. Devolvemos a la tierra sus espíritus, poco a poco. Y preservamos la memoria de nuestros seres queridos en vasijas con la sal y el aceite. Antes colgábamos sus nombres en las aves de los barboles. Éramos los primeros sin un techo entre el cielo y el azul de nuestras puertas y sin caballos que comieran el pasto de nuestros siervos en el campo y sin extranjeros pasando por la noche de nuestras esposas. Entonces dejen la flauta al viento. Está llorando sobre el polo de este lugar herido y llorará sobre ustedes mañana. Y mientras nos despedimos de nuestros fuegos, no devolvemos el saludo. No escriban sobre nosotros los testamentos del nuevo Dios, el Dios del metal, y no pidan a los muertos un acuerdo de paz, donde ellos nadie quedó para anunciarles cómo hacer la paz consigo más y más con nosotros. Y estaríamos aquí construyendo aún más si nos fuera por los fusiles de Inglaterra y el vino francés y la influencia. Y viviríamos como es debido vivir junto al pueblo del siervo y memorizando nuestra historia oral, anunciaríamos la inocencia y los crisantinos. Para ustedes su creador y para nosotros el nuestro. Para ustedes su ayer y para nosotros el nuestro. Y el tiempo es el río. Y al mirarlo fijamente, ahoga en nosotros el tiempo. ¿Acaso ustedes no memorizan un poco de poesía para parar la masacre? ¿Acaso nos fueron paridos por mujeres? ¿No han mandado como nosotros la leche de la nostalgia por la madre? ¿No se han vestido como nosotros de alas para alcanzar a las golondrinas? ¿Qué día nos anunciaron la primavera? Entonces no desentendrían las armas. Hubiésemos podido intercambiar regalos y canciones. Aquí estuvo mi pueblo. Aquí se murió mi pueblo. Aquí los castaños se esconden los espíritus de mi pueblo. Mi pueblo volverá en forma de aire, luz, agua. Tomen la tierra de mi madre con el poder de la espada. Pero yo no firmaré con mi nombre un acuerdo de reconciliación entre el muerto y el asesino. No firmaré con mi nombre la venta de un solo palmo de espinas alrededor de la misma. Y sé que estoy despidiéndome del último sol. Arropado con mi nombre y cayendo en el río. Sé que estoy volviendo al corazón de mi madre para que entres tú, señor de los blancos, en tu edad. Entonces levanta sobre mi cadáver el estatus de libertad. No devuelvas el saludo y dirige la cruz de metal sobre mi sombra de piedra. Pronto ascenderé hasta la cima del canto. El canto de los suicidios colectivos cuando velan su historia lejana. Y soltaré en él los pájaros de nuestras voces. Justo aquí vencieron los extranjeros. Vencieron sobre la sal y el mar se confundió con las nubes. Y vencieron sobre la espiga del trigo en nosotros. Y extendieron los cables de teléfono y luz. Aquí el águila se suicidó de melancolía. Aquí nos vencieron los extranjeros. Y en esta nueva era nada quedó para nosotros. Aquí nuestros cuerpos se fuman, nube por nube en el espacio. Aquí nuestros espíritus titilan, estrella por estrella en el espacio del canto. Largo tiempo pasará para que nuestro presente se convierta en un pasado como nosotros. Marcharemos hasta nuestro fin. Primero defenderemos los árboles que vestimos y las campanas de la noche. Una luna que deseamos sobre nuestras chozas. Y la indiscreción de nuestros siervos defenderemos. El barro de nuestra alfarería defenderemos. Y las plumas del ala de los últimos caminos. Pronto construirán su mundo sobre el monstruo. Y sus caminos irrumpirán por nuestros cementerios hacia la luna artificial. Esta es la era de lo artificial. Esta es la era de los metales. De un pedazo de carbón emergerá la campaña de los fuertes. Hay muertos y colonias. Muertos y excavadoras. Muertos y hospitales. Muertos y pantallas de radar que capturan el número de muertos que mueren más de una vez en la vida. Que viven después de la muerte. Y muertos que crían la bestia de las civilizaciones con muerte. Y muertos muriendo para llevar cargando la tierra sobre sus restos. ¿A dónde, señor de los blancos, está llevando a un pueblo y al tuyo? ¿A qué abismo está llevando a la tierra este robot armado con aviones y portaaviones? ¿A qué ancho abismo están subiendo? Para ustedes lo que quieran. Una nueva Roma. La esparta de la tecnología y la ideología de la luna. Y nosotros huiremos de un tiempo para el cual todavía no hemos preparado nuestras obsesiones. Iremos hacia la patria de las aves como una parvada de seres humanos del pasado. Divisando nuestra tierra sobre los guijarros de nuestra tierra. Desde los huecos de las nubes divisando nuestra tierra. Desde las palabras de las estrellas divisando nuestras tierras. Desde el aire de las lagunas. Desde el frágil grano del maíz. Desde la flor en la tumba. Desde las hojas del áramo. Desde todas las cosas. Están sitiados blancos. Por muertos muriendo. Muertos en vida. Muertos que retornan. Muertos que revelan el secreto. Entonces, den tiempo a la tierra para que diga la verdad. Toda la verdad. Sobre ustedes. Y sobre nosotros. Y sobre nosotros. Y sobre ustedes. Y una última pregunta. Hay muertos que duermen en cuartos que ustedes construirán. Hay muertos que visitan su pasado en el lugar que ustedes están destruyendo. Hay muertos que pasan por encima de los puentes que ustedes construirán. Hay muertos que iluminan la noche de las mariposas. Muertos que vienen al amanecer para tomar el té con ustedes. Calmos tal como los dejaron sus fusiles. Así que dejen, huéspedes, el lugar. Sillas vacías para los anfitriones. Para que les lean a ustedes las condiciones de paz. Este es el poema. Es el poema escrito en árabe. Por Darwish. Mirá. Por la carta del jefe Juan Isiaki. En esta idea de que los palestinos son los indios de la que se sigue. A nosotros se nos ocurrió darle un nuevo aliento a este poema. Y hacerlo. Y hacerlo. Trasplantarlo, ¿no? Como dice Benjamin. A un ámbito lingüístico más difícil. Quiero hacerlo traducido aquí. Y esto, bueno. Hacen las que decían. Hay cinco. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Ivana. Entonces, pasemos los llamados. Es igual, ¿no? Que al final hacemos la discusión. Si nos cortamos las preguntas. Entonces, seguimos con Claudia Zupinano Ross. Que, bueno, nos conocimos hace qué? Ahí, como cinco. En un ingreso de Tibeliqui. Que se les interesa ahí a Roma. Cada mayo hace una primera conferencia de Tibeliqui. Bueno, pues, ahí nos conocimos. Entonces, Claudia Zupinano Ross. Ya está todo conectado. Nada más falta que me estará. Bueno, prendé la voz. La Claudia Zupinano Ross. Maestra, profesora. Vamos a estar en Lima. En la ciudad de Ibagué. De Colombia, ¿verdad? Bueno, pues, antes de empezar. Y sin a ningú de retrasarme mucho. La razón por la cual vamos a proyectar imágenes. Es porque voy a hablar de artistas colombianos. Para interpretar. De algunas interpretaciones. De la estética de Adorno. Y de Benjamin. Y pues, hablar de arte sin mostrar las imágenes. Me parece un poco... Entonces, antes de empezar. Vamos a regresar a Estefan. Y en especial a Simón. A Daniel y a Jessica. Que nos han tratado divinamente. Solucionado todos los problemas. Cuando un organizamiento sabe que si no fueran por los estudiantes que colaboran. No se deberían nunca proteger. Entonces, quiero aprovechar para agradecer. Bueno. Sin ánimo de esperar más. Voy a empezar. En 1798. Heldon se preguntaba. ¿Y para qué poeta se entiende un ministeroso? Siglo y medio después. Benjamin cuestionaba la base de la construcción de la historia. Al afirmar que no hay documento de cultura. Que no lo sea el tiempo de Barbar. La devastadora experiencia del holocausto. Llevó a que en el 49. Adorno emitiera su citado hasta la saciedad dictum. Escribir un poema después de Auschwitz. Es un acto de Barbar. Un año antes, en 1948. Porcelain publicaba Todesfuge. Por fuga de la muerte. En 1960. Adorno matizaba. El sufrimiento perene. Tiene tanto derecho a la expresión. Como el martirizado a un ya. Por eso quizás haya sido falso. Y después de Auschwitz. Ya no se podría escribir ningún poema. Pero no es falsa la cuestión menos cultural. De si después de Auschwitz. Se puede seguir viviendo. Sobre todo. De si se puede hacerlo. Quien casualmente escapó. Y a quien normalmente tendría que haberlo matado. Drástica culpa. La del que se salgó. Como expiación. Que se le ha saltado por sueños. Como el del que ya no viviría en absoluto. Sino que habrá sido gaseado en el 44. Y toda su existencia posterior. No la llevaría más que en la imaginación. Emanación delirante. De alguien asesinado 20 años antes. ¿No puede acercarnos la mesa? ¿Estás bien de vosotros? No. Hay un problema con los cables. Y no podemos. ¿Qué pasa si no se pasa nada? No, no pasa nada. Si puedo hacerme aquí mientras esto. Y luego cuando empezamos con las imágenes. No te encanta. No te pasa. Pues ahora lo hago. La respuesta a la pregunta. El de realidad entonces. Se hace evidente. Para que puedas el tiempo menesteroso. Para contar la historia de los vencidos. Para testiguar. Reactualizar el pasado. Para asumir la responsabilidad del heredero. Que diría Benjamin. La del superviviente. Que diría Adorno. Para dar voz a todos los que fueron enmudecidos por esa pérdida. A los que habían sido impunios y lucrativamente privados de horizontes de realidad. Y de su correlato definitorio. Y de su correlato definitorio de la propiedad. En definitiva. Para hacer frente a la pérdida de la memoria. La idea de pérdida de la memoria. Es desarrollada justamente por Adorno. En una conferencia de 1959. Titulada. ¿Qué significa elaborar el pasado? Allí retoma el análisis realizado en 1920. Por el historiador Hermann Heimberg. En torno a la trofia de la conciencia en la continuidad histórica alemana. A fin de poner sobre la mesa. Que el olvido es una forma de reificación de la conciencia. Y que el peligro que impera. Es el del fantasma de una humanidad sin memoria. Como no podía ser de otro modo. El análisis Adorniano. Tiene como eje articulador. La importancia de no olvidar lo acontecido en el holocausto. Frente a la credencia extendida. De que el recuerdo demasiado concreto. Y tenando lo sucedido. Podría perjudicar el prestigio de Alemania y el extranjero. Justamente en esta conyuntura. Es donde el poema. El arte. Tiene una potencialidad. Y con ello un lugar privilegiado. En tanto forma. Que aún puede resistir a la razón identificada. En este sentido. Podemos dar un paso más. Y afirmar que es posible establecer. Una relación entre conciencia histórica. A partir de la memoria. Y arte contemporáneo. Porque a su vez implica aceptar como mínimo. Tres aspectos. En primer lugar. Un desplazamiento de la historia a la memoria. Que encuentra en el arte. Un medio para recuperar las historias marginales. En segundo lugar. La presencia de una relación. Entre la reordenación de la noción de memoria. Y la ruptura de los relatos modernos. Como bien ha estudiado Andrés Gisela. Por último. La necesidad de elaborar. A través del arte. Un lenguaje que permita ensamblar. Mi experiencia. Con la experiencia de otros. Aún cuando haya experiencias. Cuya naturaleza. Aparentemente. Impide que sean comunicadas. Es el caso de la experiencia de la violencia. Cuya universalización. Está relacionada. No solo con el peligro de banalización. Sino también con la imposibilidad. De construir una imagen de terror. En este sentido. La obra de arte. Se convierte en el único lugar. Donde la memoria. O donde los eventos. Impuestamente olvidados. Pueden ocurrir. Pero ya no a través de la representación. Sino más bien. A través de rastros. Y huellas. Que se manifiestan. Evitando así. La sobre identificación. Mediante el uso de procedimientos. Ligados. A la elaboración de fragmentos. Como es el caso. De la alegoría. El montaje. Y el índex. Definido este último. Por Rosalind Krauss. Como es el tipo de signo. Que se presenta. Como manifestación física. De una causa. Y cuya lógica implica. La reducción del signo convencional. A una huella. Si esto es así. El arte se convierte en testimonio. Y el artista pasa a ser. Lo que Lawrence Lander. Ha definido como el testigo de la memoria. Es decir. Aquel que asume la responsabilidad. Respecto a la realidad testimoniada. Aunque no haya sido experimentada. Por sí mismo. En estas coordenadas. Me gustaría analizar. Algunas de las obras. De cuatro artistas colombianos. Oscar Muñoz. Juan Manuel Echeverría. Beatriz González. Y Doris Alcedo. Todas ellas. Concebidas como actos desafiantes. Frente al olvido impuesto. Y su consecuente. Falsa conciencia. La obra de aliento. De Oscar Muñoz. Es una instalación. Que consta. De una serie. De retratos impresos. En fotos. Y grafía. Con grasa. Sobre los tres. De retratos. Dispuestos a la altura del observador. Los espejos. Aparecen vacíos a primera vista. El espectador se acerca. Y ve su propia imagen. Estuvo en el mar. El mar. Estuvo en el mar. Sí. El espectador de su propia imagen. Se reconoce. A simple vista. No hay nada más. Sin embargo. Otra impresión se revela. Cuando el espectador. Cuando el espectador. Acepta la invitación del artista. Y su respiración. Sobre el espejo circular. En ese efímero instante. La imagen reflejada. Es reemplazada por la imagen impresa. Fotografías tomadas. De los obituarios. De aquellos desaparecidos. Durante los años. Que retornan fugazmente. Gracias al sopro de vida del observador. El contemplador se convierte así. En un actor. En testigo. Su acción física. Conlleva la reflexión. De que la memoria es ante todo. Un acto. No una postura. Convirtiendo el recuerdo. En un modo de actualización. De la cara. Que desde el presente percibe. Que. Como diría Serán. Todo poema. Toda obra de arte. Tiene inscrito su 20 de enero. Me refiero con esto. A la estrategia poética. Que encierra el misterio. El 20 de enero. Aludido a Fonselan. En el meridiano. Que es también. El 20 de enero. En la conferencia. De la solución final. Y que también. Es aquella. Que él cita constantemente. En todos sus poemas. Intervenciones. Pues para aludir. Como el pasado. Siempre vuelve. Y que Derrida. Pues ha estudiado. En un extenso. Estudio sobre Fonselan. A través del enigma. De la data. Digamos que. Lo importante. De esta alusión. Es que. En la obra de arte. Que quiere aumentar un pasado. A fin de. Intentar. Redimir. Debe ser. Antenor entendida. Como dialógica. No tiene ningún sentido. Que no sea entendida. Como una obra. Puesta. Para ser. Dialógica. En aliento. El pasado. Es traído al presente. Tantas veces. Como el espectador. Está dispuesto. La responsabilidad. Recae en él. No en la obra. Debe habitarlo. Es un índice secreto. Por el cual. Ambos. Se encuentran. Referidos a la redención. Y a contrarrestar la memoria. Excluyente de los vencedores. Por su parte. La pieza. Reque. N.N. De. Juan Manuel Echevarría. Parte de un trabajo de campo. Llevado a cabo. Por el artista. En un pueblo colombiano. Llamado. Puerto Berrío. Donde. Desde hace más de 30 años. Sus habitantes. Han rescatado. Restos. De. Desaparecidos. Por el conflicto armado. Que son. Doblemente desaparecidos. Por un lado. Por sus. Victimarios. Los descapitan. Les quitan. Las huellas. Y lo que intentan. Es que a través del río Magdalena. Pues queden en el olvido. Y por otro lado. Por el estado. Que los ha condenado. A ser. Enéñes. O sea. No hay ningún programa. Son tantos. No hay ningún programa. Reconocimiento de cuerpos. A nadie le interesa. Y su destino es el de las cosas. Como dice. Vamos a ver. Brevemente. A ver. Es ahorita. Ahí. Pues. Bueno. Es que quería. El proyecto Requiem. Ya empezamos. Está compuesto de dos piezas. Una es una película. Durra 60 minutos. Y la. El otro es una pieza que se traslada al museo. Entonces. Pues quería. Mostrarles. Es una imagen. Es que no sé. Tengo el video ahí. Pero no permitimos. Porque claro. La pieza está compuesta. El trabajo. Después del trabajo de campo. Chevarria lo que hace es. Ya está. Empezar a investigar qué es lo que sucede en Puerto Berlín. Él se interesa por la actitud que tienen los habitantes frente a esta realidad. Frente al intento de los victimarios por enterrar en el olvido a estas personas víctimas del conflicto. Y frente a la impuscula del estado del olvido a través de esto. Ustedes conozcan los recursos como NN. Los habitantes los recogen los restos. Y los. Les hacen el rito funerario. Los entierran. Les ponen nombres. Y los van a visitar constantemente. Entonces. Es de Chevarria. En el documental. Esto se trae recientemente para que lo conozcan. Se puede ver online. Lo que hace es ver cómo ellos han donado el espacio de sus cementerios. Ante la cantidad de NN que encontraban. Y en un acto casi poético de reducción. Decoran las tumbas. Les ponen nombres. Tienen la creencia de que además conceden milagros. De que ellos van a reconocer la vida de otra persona. En una muerte que ha sido impuesta por la violencia. Pero sobre todo condenan el olvido al que lo somete el estado. No te preocupes. Eso es igual. No es solo un minuto. Eso no va a pasar. Tranquilo. Bueno. Como digo la pieza está compuesta por dos ramas. La primera parte es la película. Que se concluye en el año 2015. Y la otra es justamente la construcción a partir del ritual colectivo. Que los habitantes realizan llevándola al museo. Esto le permitió a Echavarría duplicar el gesto. Es decir, que el espectador cuando llega al museo y ve la pieza preferida. Pues se pregunta quiénes son. Qué es lo que sucede. Quiénes son estos NN que además tienen el nombre. Porque claro. El nombre se los inventan los habitantes de Puerto Berrío. Entonces es la pieza que lleva al museo. O sea, esta es una fotografía del cementerio. Se puede ver que cada uno es pobre, es muerto. Pero no es un acto frívolo. Es casi de redención. Es un acto de resistencia justamente. Y a esa postura. Si nos fijamos en esta. Le pagan hasta la lápida. Es decir, Puerto Berrío es un pueblo muy marginal y muy pobre de Colombia. Y dicen, para alguien que no conocí, lo considero mi amigo. Pues estuvo a mi lado cuando lo necesité. O sea, hay una serie de relación con la memoria. Que no se puede desligar de la experiencia que estas personas están teniendo. Obviamente lo que he hecho a B y a B no es tanto en este gesto, sino no tanto en esta pieza, sino en el gesto de las personas. Es decir, el acto de recordar no está en esto, sino son los seres humanos los que deben hacerlo. Si el ser humano no lo hace, da igual los monumentos que hay. Da igual. O sea, la noción de anti-monumento, contra-monumento que se maneja mucho en el arte, en el tipo de arte que busca abogar por una redención en un sentido villaminiano, tiene este sentido. Si no hay quien recuerde, da igual cuantos obeliscos. Si además a eso le sumamos que los obeliscos cuentan la historia de los vencedores, pues aún peor. La llevada al museo es una simulación de lo que acontece en el cementerio en Puerto Berrío, pero pues obviamente genera el mismo impacto. Digamos que la elaboración en este sentido de esta pieza, recuerdo un poco eso que decía Adorno, en el texto que cité al principio, se intenta como disminuir la importancia por la preocupación de la imagen de Alemán y del extranjero. Eso lo dice Adorno literalmente. En Colombia pasa lo mismo. Hay tantos años de violencia, tanto miedo, que ha habido una superposición de publicidad, de viajar a Colombia, ya no te va a pasar nada. Y en lugar de promover un recuerdo y convivir con ese recuerdo a través de la redención, lo que se hace es intentar minimizarlo lo mayor posible para dar una falsa sensación de seguridad y generar una falsa conciencia histórica. O sea, en el fondo, lo que están ganando es lo mismo que Adorno y Jorge Heimer identificaban cuando decían que en Alemania nadie sabía que iba a Bismarck o Guillermo primero y eran cosas que habían pasado recientemente. El problema es que este tipo de mecanismos, por miedo a la imagen de un país, a lo que lleva a la pérdida de la memoria histórica. En este sentido, pues digamos que ambas piezas, pues la de Uniós y la de Echavarría, pues asumen la afirmación beniaminiana de acuerdo con la cual la imagen del pasado amenaza disiparse con todo presente que no se reconozca el odio en ella, evidentemente. La siguiente pieza, que me gustaría comentar, pues sigue el mismo principio que se ha puesto a través del anonimato de las víctimas de la violencia, pero de modo inverso. Esta pieza es de Adrián González, una intervención artística en los viejos columbares del cementerio central de Bogotá, donde se pone en relieve que a pesar del número de muertos producto de la violencia, el cementerio está desculpado. Pues a los cuerpos de las víctimas anónimas de la guerra les corresponden a las cosas comunes. Es decir, lo interesante de este planteamiento es que cuando se encuentran los cabales en el río, el golpe de la guerra les corresponde a las cosas comunes. O sea, no es que los protagonistas del conflicto armado, llámese parasiscales, llámese guerrilleros, los entierren en cosas comunes. Es el gobierno el que al encontrar los cabales, la práctica más común es la decapitación y el río. Pero el ser gobierno el que los mete luego en cosas. Entonces la reflexión de Beatriz González justamente, pues era como aquí tenemos un espacio de lugares vacíos para agregar el rito, lo que va a hacer los de Puerto Berrío, en el caso de Echa Berría por ejemplo, y lo que hacemos es todo lo contrario. Es no visibilizar esta situación. La intervención, digamos pues que consiste en que estos columbarios vacíos, pues son intervenidos con ocho serigrafías hechas a mano, en negro sobre blanco, multiplican ocho mil novecientos cincuenta y siete copias. Es decir, doy la cifra porque son el número de columbarios vacíos que había en el cementerio central. Que recrean escenas de traslados de cadáveres propias de una narración de la época poscolonial colombiana que narra cómo tenían que trasladar los cadáveres por el río Montalén. No es gratuito que justamente el pueblo del que Echa Berría hace su estudio sea justo el pueblo que colinda con el río Montalén. Digamos que con esto lo que hace es crear como un espacio efímero de la memoria. Esto ya no está. Si no voy a Bogotá, esto ya no está. Pero además hay un elemento que a mí me parece muy interesante y es que el gesto o esta intervención artística toma aún más sentido si tenemos en cuenta que pese a la cantidad de muertos que ha dejado el conflicto armado, justamente en este mismo lugar, en el año 2000, se desalojaron cientos de tumbas de ENEIs. Es decir, en algún momento el gobierno se utilizó este espacio para sepultar a ENEIs, cuyos restos fueron aparar a fosas comunes, producto de un decreto y apropiación de espacio de la alcaldía con el único propósito de construir un parque que irónicamente lleva el nombre de Renacimiento. Y cuyo mayor atractivo es una estatua del gran Fernando Botero, como lo podría ser de otra manera, convirtiendo un espacio de la memoria en un parque de marzo. O sea, el resultado es este. Y la gente pasa y se toma sus fotos y hay un cementerio, o sea, un lugar de la memoria que es central para el conflicto colombiano. Allí reposaron durante años y se visibilizaron durante años las víctimas de la violencia. Y lo que hemos conseguido es esto. Entonces, bueno, me parece interesante porque esa intervención de nueve años después recuerda esto. Si bien es posible analizar más a fondo el trabajo de estos artistas en clave de algunos postulados estéticos tanto adormianos como riñabilianos, en esta ocasión me gustaría centrarme más en la obra de Doris Salcedo. Pues a interpretar una teoría de la teoría, Salcedo reconoce explícitamente la importancia de la teoría crítica en la construcción de su discurso artístico. La razón de esto es que su esposo es judío, estudió alemán, su familia padeció el holocausto y él es profesor de literatura en Colombia. Es una razón de cómo ella ha tenido contacto a través de su esposo y de sus intereses artísticos pues con los textos de la teoría crítica. En repetidas ocasiones, Doris Salcedo reconoce que desarrolla su obra a través de largos procesos de reflexión, lecturas y nuevas experiencias, aunque siempre con la clara conciencia de la imposibilidad de plantear de forma adecuada los problemas que emprende. Por esta razón, sus esculturas e instalaciones son el resultado de la combinación de una experiencia vital que sea válida para todos. Es decir, no se trata de simplemente hablar de la experiencia de la violencia en Colombia o del holocausto en Alemania, sino de generar experiencias que puedan ser compartidas y que la reflexión pueda trascender esos casos particulares. Al final, el problema es el mismo. Estamos constantemente olvidando o nos están poniendo en olvido desde fuera. La articulación de pensamientos de filósofos y poetas y escritores son para ella el único medio posible de construcción de una imagen. En este sentido, en el planteamiento de Salcedo, los textos utilizados no son un elemento suplementario, sino son que son constitutivos. Pues tal y como afirmaría Jameson en alguna oportunidad, la prioridad de la interpretación política de los textos lleva a que esto sea el horizonte absoluto de toda lectura y de toda interpretación. Teniendo en cuenta todo lo anterior, no es extraño que encuentren la lectura de Primo Levi, Franz Rosenzweig, Hannah Arendt, Thomas Mann, Teodoro Adorno y por supuesto Celan y Benjamin, entre otros, el sustento teórico de su proceso creativo. En una entrevista realizada por el periódico colombiano El Espectador, tras ser galardonada con el premio Velázquez de las Artes, Doris Herzog afirmaba que el arte puede ser concebido como un contrapeso de la barbarie. Esta afirmación, casi de manera inmediata, a una cierta interpretación de la identidad de cultura y barbarie, que postulaba Benjamin en su tesis sobre filosofía en la historia, de acuerdo con la cual no hay documento de cultura que no lo sea a la vez de barbarie. La cita benjaminiana, repetida hasta la saciedad, forma parte del cuestionamiento que el filósofo alemán hiciera de la noción de progreso, donde sostenía que la historia ha sido contada siempre por los vencedores y nunca por los vencidos. Esta lución a Benjamin no es azarosa, por el contrario, Salcedo encuentra en la lectura de la obra del filósofo las herramientas para teorizar y tratar en profundidad el tema de la memoria. Precisamente, la escultura colombiana encuentra en la interrupción del continuum de la historia, entendido como anticipación de una humanidad emancipada, la posibilidad de introducir el pasado en el presente, interrupción que se consigue a través del arte en tanto escenario del instante en el que surge la memoria, en forma de testimonio. El pasado es incluido en el presente para evitarlo de ese índice secreto como pasaba con Mundo de Echavarría. De ahí, la necesidad de lo que ella denomina poética de la barbarie. Quiere decir, situado en Salcedo, que estamos contando la historia de los vencidos, la historia siempre la cuentan los triunfadores, y aquí tenemos una perspectiva invertida. No tenemos ni artes de triunfo, ni colinas de Nelson, ni obeliscos. Tenemos ruinas de la guerra y de nuestra historia. Esto nos lleva a trabajar en una obra que articule la historia de los derrotados. La manera como el artista concibe esto en su obra se ve claramente en la intervención urbana, acto de memoria de 2002. Pretendo mostrar la necesidad de recordar uno de los eventos históricos más importantes en la historia colombiana. Se trata de la toma del Palacio de Justicia por parte de las fuerzas del M19. El Palacio de Justicia queda en la Plaza Mayor de Bogotá, que es la capital. Aunque hay muchas teorías y no me interesa entrar en ellas, pues digamos que la que más se maneja actualmente es que fue un poco tratada a través del narcotráfico con la intención de eliminar los archivos que podían promover la extradición de Pablo Escobar. Entonces, digamos que la investigación de la Ley de Reparación de Víctimas y del Centro de Memoria Histórica, lo que ha llevado a concluir es que Pablo Escobar estaba directamente detrás de la toma del M19. Sí, pero bueno, yo no voy a entrar en si el M19 o no, pero en el caso de la toma, pues fue muy representativo. Este es el acto de desaccedo y voy a explicar por qué es importante. La toma del M19, simbólicamente, el Palacio de Justicia, no tengo que decir más, tuvo como consecuencia la desaparición de más de 200 personas. Hoy en día no se sabe nada de esas desapariciones. Es conocido como el holocausto colombiano. Esta es una imagen de archivo, no sé si lo alcanzan a ver, pero alcanzan a ver entrar en el Palacio de Justicia. Quemaron a la gente por dentro y los que lograron destapar, los mataron. No sabemos quién, pero el problema es que son los desaparecidos. El problema es que las familias reclaman a sus desaparecidos. ¿En qué consiste? ¿Por qué Doris Alcedo se interesa por este tema? Esto ocurre en noviembre del 6 y 7 de 1985. Una vez terminada la situación, el gobierno colombiano, por decreto, toma la decisión de derrumbar el edificio y construir un nuevo. En el año 85, 86, 87, eso no importaba. Pero hoy en el año 2015, nadie sabe qué sucede ahí. Las nuevas generaciones ven un edificio distinto, que no tiene ni una placa, ni unas huellas. Entonces, esto es una muestra de imposición del ruido por parte del gobierno, sistemática, para pretender una falsa sensación de seguridad y eliminar de la memoria uno de los eventos más marcados de la historia de nuestro país. Porque claro, todos sabemos que cuando las personas llegan a la capital, la gente se preocupa. Si pasan en la periferia, no se preocupan tanto. Pero si pasan en la capital, pues tienen un impacto mayor. ¿En qué consiste la pieza? A ver si soy capaz. Este es el edificio nuevo, que como ven, es completamente diferente. No guarda ningún tipo de relación. A ver si soy capaz. Quiero que vean el video, porque la pieza consigue. Ahora, perdón. Bueno, la pieza consigue. La pieza consiste en que exactamente a la misma hora de que empiezo la toma, durante dos días y hasta que esta terminó, empiezan a encender una a una sillas vacías. El resultado es que, al finalizar el acto, lo que los transeúntes ven es esto. Hay tantas sillas como desaparecidas de ese día. Es una obra efímera. Es decir, no se compra ni se vende. No se puede trasladar a ningún otro sitio. Solo forma parte de este monumento. Es un anti-monumento. Es un reclamo contra la impostura del monumento. Donnie Salcedo no lo considera obra de arte. En sus entrevistas ella lo considera una intervención muy para, como varias que ha hecho en casos específicos. Desde mi punto de vista, es algo que he defendido en varias ocasiones, incluyendo la retrospectiva que le hicieron en Chicago hace poco. Es que en uno de los textos que se citan en el catálogo, he defendido en varias ocasiones que esta pieza, sí desde el punto de vista de la obra de arte, es mucho más potente como obra de arte que muchas de las que ella sí considera obras de arte. Justamente porque aquí se maneja por un lado el tema del anti-monumento, pero por otro es de obligar al que el espectador recuerde y a esa transmisión de la obra histórica. Yo recuerdo que cuando eso sucedió, pues esto es en la mitad del centro de Colombia, donde todo el mundo va corriendo para sus trabajos, y lo que uno se encuentra es que la gente se detiene a pensar qué es lo que sucede, a preguntarse. Los niños pequeños le preguntan a sus padres. Es decir, ya no hay excusas para el olvido. El olvido, como en la pieza de Muñoz, recae en el que lo está contemplando, no en la pieza o en el gobierno. Bueno, digamos que después de esta pieza, ella repite el gesto en varias ocasiones, y todas ellas tienen en su base la convicción, inspirada en la lectura de Benjamin, de que el artista observa desde el presente y el pasado y puede construir. Cuando recibió el premio Velázquez, claro, es una ceremonia con la monarquía española, y esta cantidad de citas de Benjamin y Adorno generó mucho polémica, además de su saludo, que cuando llegó saludó buenas tardes a todos por igual, como un acto de resistencia frente a la monarquía. Decía que Walter Benjamin pensó que los vencidos podíamos narrar nuestra historia, y que ésta se podía construir desde el presente del historiador y del artista que observó el pasado. El pasado no es algo dado, se construye en el momento de ser narrado. Esta perspectiva desde el presente permite que la memoria olvidada, la memoria reprimida, surja como una imagen, otorgando así una oportunidad a todo lo que en el pasado fue abastado, desdeñado y abandonado. El arte nos da tiempo para compadecer el destrimiento de todas las personas, las experiencias que trato de señalar en mi obra no son anécdotas ni experiencias directas de la vida, son sólo el recuerdo de dicha experiencia, siempre evanescentes, son el vacío generado por el hoy mismo. En este sentido, el interés del sacerdote en Benjamin tiene su origen en ese desplazamiento de la historia en favor de la memoria, que encuentra en el arte justamente un medio. Por último, me gustaría analizar la pieza Shibole, no desde la relación de la obra con Sela ni de realidad como he hecho en otras ocasiones, sino desde la concepción adormiana del arte auténtico o negativo y la crítica que Jaws realiza de este, pues para poner sobre la mesa algunas cuestiones. Shibole es una pieza diseñada exclusivamente para la Tate Gallery en el año 2007 de Londres para ser expuesta en el Turbing Hall con motivo de una serie de invitaciones que realiza la Tate. la pieza constituye o sea, se constituye a partir de pequeños bloques de cemento todos elaborados en Colombia por petición del artista que fueron tratados uno a uno a Londres ensamblados encima del suelo para generar un doble fondo y generar un doble suelo de tal manera que cuando entra el espectador a la sala, una sala inmensa cuatro veces a una lo que ve es una gran grieta que atravesa todo el suelo de la sala. Es decir, en las paredes no hay nada, la obra es la gran grieta que hay en el suelo. Esta grieta elaborada, pues en su origen está concebida como un alegato en contra de los procesos de exclusión migratorios que tienen lugar en diferentes latitudes. El título nos da la clave. Shibole, además de ser uno de los títulos que en dos ocasiones utilizan serán alude al relato bíblico de acuerdo con la cual se envía de contraseña para cruzar la frontera. Es decir, para excluir a alguien de la frontera se le hacía pronunciar la palabra Shibole. Aquel que la pronunciaba Shibole podía pasar, aquel que la pronunciaba Sibole no podía pasar y era exterminado automáticamente. Obviamente la pieza busca configurarse según Salcedo, como un enigma. Nunca se ha revelado cómo se hizo. Siempre hay algo nuevo por descubrir. La pieza nunca termina. Ahora van a ver por qué. A través de procesos de mostración y ocultamiento. Tal y como definiera Adorno a propósito del arte negativo. O del arte auténtico. Adorno decía, todas las obras de arte y el arte mismo son enigmas. Hecho que ha vuelto irritante desde antiguas sus teorías. El carácter enigmático bajo su aspecto lingüístico consiste en que las obras dicen algo y a la vez dicen algo. Enigmas, cuyo carácter es reconocido allí donde falta, decía Adorno. En el pensamiento. Es decir, en la reflexión que generan las obras en tanto que enigmas o en palabras de Adorno, en la manifestación de sí mismas a través de residuos, huellas, que quedan en el pensamiento ante la contemplación. Pues, y si tu adorno, el contenido de verdad de las obras de arte es la solución objetiva de la enigma a una de ellas. Pero esta solo puede lograrse mediante la reflexión filosófica. Esto, y no otra cosa, es lo que significa la estética. Del carácter enigmático de la obra de arte que debe promover la reflexión, se sigue según Adorno la negación de la diversión y del placer. En tanto que divertirse significa estar de acuerdo. Es posible, dice Adorno, solo cuando se aísla y separa de la totalidad del proceso social en cuanto se hace estúpida y renuncia absurdamente desde el principio a la pretensión inedudible de toda obra, incluso de la más insignificante, de reflejar en su propia limitación. Divertirse significa siempre que no hay que pensar, que hay que olvidar el dolor incluso allí donde se muestra. Decía Adorno. Salcedo suscribe estos principios y concibe que es preciso que justamente, sobre todo en esta pieza, que el arte deje pensar. Es una pieza que además requiere que el espectador la vea de diferentes perspectivas. Sin embargo, la propia pieza de Salcedo o la recepción que tuvo la propia pieza de Salcedo pone en evidencia algunas de las críticas que ya Yawes había formulado a este postulado. Según Yawes, el gran problema de la teoría de la negación del divertimento de Adorno consiste en que en la realidad, en la vida real, las cosas no son así. Las categorías de autenticidad y de autenticidad negativo y positivo no son estables. Entonces, lo que Yawes va a decir en términos generales es que una obra que pudo haber sido considerada como negativa en un proceso de recepción puede darse como positiva. Es decir, una obra en la que el artista a lo mejor no tiene esa intención, en el proceso de recepción del público lo que hace es subvertir la intención del artista y generar que la obra sea completamente positiva. Lo que comentábamos en el primer día en el arte se ve claramente como el capitalismo, la ideología asume o subsume prácticas fundamentales y contestatarias o críticas. Bueno, pues voy a poner el ejemplo de por qué esto sucede con esta pieza. En la pieza, como digo, es esta. Decía Adorno, la experiencia artística solo es autónoma cuando desecha el gusto placentero. Esta es la cita que le he. Estas son fotografías de la recepción de esta obra. Gente tomándose una selfie y viviéndose, el muñequito en la pieza, en la tape gallery se ve obligada a poner un anuncio de cuidado, no se metan en la abrieta porque gente nos demandó que un niño se fracturó. Es decir, esta es la recepción que tuvo esta pieza. Decía Hans-Robertschaus, algo puede ser simultáneamente afirmativo y negativo, ese es el problema, según Chaus. Y por tanto, hay que tener en cuenta que la historia de las artes no es continuidad de negatividades o negatividad progresiva como defiende a Dorr, sino es más bien pendular entre la función transgresora y la asimilación interpretadora. No me voy a meter en si Chausen rendió bien o no a Dorr, pero no a Dorr, toma algunas cosas y las fuerzas, pero se ven perfectamente en esta pieza. Es decir, Chausen no estaba tan alejado de la realidad, a lo mejor de Dorr, pero no de la realidad. Es decir, un artista que se declara Dorriano, que quiere generar una crítica y dar que pensar, y esto es el tipo de recepción que su obra tiene. más votos, pues el parque temático como si estuviera en un Disney World, o sea, no, ya voy a terminar, un minuto, pero es que sin estas imágenes es muy difícil la reflexión. El parque temático, pues bueno, digamos que esto pone en evidencia pues que las categorías de análisis en la práctica no son tan estables. El arte, digamos que me gustaría recuperar algo que decía un artista colombiano en los años 60, Marcos Pina, que decía, el arte no solo debe dirigirse al lado sentimental del hombre, sino en primer lugar a su inteligencia. Cuando nuestra sociedad salga de la barbarie y sus relaciones sean más inteligentes, que la gente goce con el arte artístico, mientras tanto no. Esto ya lo decía Marcos Pina en el 60, el introductor del arte abstracto en Colombia. O sea, ahora quiero decir, hay una serie de reflexiones que viene la idea. Digamos que, ¿cuál es la salida? A mí me gusta más la posición de Volker Reisler. Dice, bueno, que considera que justamente la indeterminación de las obras de arte obligan al receptor a determinarse a sí mismo. Dime cómo te comportas con la obra de arte y te dile quién eres. El espectador que no quiere pensar, que no quiere ver mil, que no quiere recordar, se va a comportar como un enfoque temático. El que quiera entrar en la invitación del artista va a mirar más allá. Lo que muy pocos ven es que la grieta está formada por varias fronterías. y de ahí alusión a los problemas de inmigración. Entonces, digamos que Doris Alcedo, la retrospectiva que le hicieron recientemente en sus entrevistas, decía que quiere ver, Y el que no quiere ver, se está definiendo a sí mismo. Digamos que la noción de obra de arte, entonces, que se maneja, pues es la que manejaba Celan, ¿no? La obra de arte es como un mensaje lanzado en una botella con la esperanza de que llegue en algún lugar, pero no sabemos a dónde. O sea, es dialógica y esperamos que alguien lo vea. Para concluir, me gustaría decir que está claro que lo que nos tenemos en la realidad es que la experiencia de la violencia sigue siendo una experiencia difusa, compleja y muy próximo del límite. Por ello, hablar de este horror a partir de representaciones a veces resulta insuficiente y todo gesto parece desvanecerse. Sin embargo, considero que lo único que queda es continuar la búsqueda de la traducción de experiencia del terror en un silencio que testigo mediante la sugerencia, es decir, un arte que sugiere, no que dé todo dado, sino que dé que pensar. Es decir, abogar por un arte que suscite un tipo de memoria desde el presente en clave de futuro. Solo así podremos evitar lo que Regino Román ha denominado la saturación de la memoria o la memoria saturada, es decir, el exceso de memoria en el arte, que eso pues conlleva la banalización también del tema. Digamos que solo así el arte podrá todavía o aún todavía hacer que lo olvidado intente agarrarlo por olvidar mediante un desafío a la pérdida de la memoria que como afirma Héctor Abad Paseolía, Gritavoces que estamos en un mundo en el reproducto de la deshumanización de la violencia, ya somos en los videociceros. Gracias. Aplausos. 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 y análisis de la realidad. En este sentido, las tesis de los frankfurtianos pueden usarse para justificar un discurso no dialéctico de la realidad conciliatorio y que tradicionalmente emplean los grupos conservadores o reaccionarios. Es de esta manera que emplean frases tan enigmáticas dichos grupos reaccionarios o conservadores como conciliación de clases, comunidad que se organiza, burguesía nacional o cristianización del marxismo. El segundo elemento consiste en llamar filosofías con S para la liberación, resaltando el para. Ello pone en discusión y diálogo, que de eso se trata la filosofía, el hecho de que existieron varias filosofías de la liberación y no una visión. Se busca superar la intención que muestra a este movimiento intelectual como uno. Todo lo contrario, fue algo complejo, rico, variado y abrevó desde distintas fuentes en los años 70 en la Argentina y en la actualidad. Para terminar mostraré aquello que llamo usos y desusos de la teoría crítica en algunas filosofías de la liberación. Queda establecido que habré de enfrentarme a tres temas espinosos. El primero consiste en mostrar los temores y las dudas que generarían las conclusiones de la teoría crítica en general y a la dialéctica de la ilustración como texto en particular. El segundo tema consiste en romper con la idea de que hay una filosofía de la liberación. La tercera tarea de esta investigación implica apuntar los dos esfuerzos anteriores en la manera en que se dio una interpretación específica y quizás conservadora al pensamiento de la Escuela de Frankfurt dentro de la llamada filosofía de la liberación. Mi metodología consiste en abordar los conceptos o temas filosóficos desde un lugar. Para hacer justicia a la Escuela de Frankfurt me pregunto por el contexto en que se generan las ideas. No trato a estas como si fueran datos aislados del positivismo lógico. Por ello, en mi exposición se verán datos que tienen que ver con las condiciones de posibilidad desde donde se genera el conocimiento. Primer punto. ¿Por qué dudaba Korheimer y Adorno sobre la recepción de sus conclusiones? Si bien es cierto que la dialéctica de la ilustración en un sentido representa un cambio por respecto a la obra de Korheimer y Adorno, ello tampoco significa el rompimiento con la temática previa a 1941. Es importante aclarar este punto y preguntarse después hacia quién va a dirigir a la crítica de dicho texto. Genética de la ilustración apareció primero en 1944 con el título Fragmentos filosóficos en una edición de 500 ejemplares fotocopiados. Fue hasta 1947 que apareció con el título actual y ya publicado. Esta última edición tuvo una segunda edición alemana en 1969. Asimismo, en 1966 apareció una traducción italiana que tuvo que esperar desde 1955. La primera traducción que se hace al castellano es tomada de esta edición italiana y se le conoció como dialéctica del iluminismo. El traductor fue precisamente H.A. Morena. Este es un dato importante. ¿Quién fue H.A. Morena? De 1900 nace en el 23 y fue en el 75. Es un pensador que sostenía que en la América irrumpía el mundo en bruto. La única solución era abrirse paso de esta vida animalesca a una que verdaderamente se llamara vida humana. Hacer un parricidio histórico y cultural del pasado en esta América sin cultura y así encontrar el propio estilo americano. Era necesario separarse de todo lo que representa América para construir una metafísica y responder a la revisión sociológica que se estaba haciendo de la realidad. Es decir, del marxismo. La lucha y la confrontación iba contra el marxismo. Este autor será seguido por Alberto Caturelli en su obra América Bifronte y la corriente de la filosofía de la liberación que sostiene esta postura, o sea, la tendencia populista que lo explicaré más adelante. Bueno, eso se puede ver en América, su pecado y sus exégetas en Revista de Occidente de 1965. Continuó con Jorge Jaime y Adorno y el problema de la dialéctica de la ilustración. Según la interpretación que hace el traductor Juan José Sánchez en la edición de Trota, la espera que hubo para la edición alemana y la versión italiana que se hace en el 55, pero después se posterga, entre otras cosas se debió a correcciones, pero sobre todo a dudas y temores que tenía Jorge Jaime de que el texto fuera mal interpretado al darle una lectura al texto y a la realidad no dialéctica. Con ello, la fuerte crítica que hay en el escrito podría interpretarse como la cancelación del proyecto ilustrado y sus avances mínimos, y esto era precisamente la propuesta de sus detractores romántico y racionalistas. Y cito, en la medida en que deja a sus enemigos la reflexión sobre el momento destructivo del progreso, el pensamiento ciegamente pragmatizado pierde su carácter superador y por lo tanto también su relación con la verdad. El fracaso del proyecto ilustrado significaría dejar el camino a otros tipos de modernidad, en donde no operan los elementos mínimos de la razón, la individualidad, sino sólo los que corresponden a la violencia y la brutalidad, como fue el caso del fascismo o desde el lema nazi, tú eres nada, tu pueblo lo es todo. De ahí se explica que en el texto Eclipse of Reason, de 1947, se tuviera la finalidad de aclarar algunos temas tratados en la dialéctica de ilustración. Eclipse de la razón después se va a traducir, se va a poner, es una serie de conferencias que después se conjugan en un texto que se llama precisamente Crítica de la razón instrumental de For Jaime, y que pudieran ser más interpretados en el sentido de For Jaime y Adorno. Ya en el prólogo de 1944, en el 47 de la dialéctica de ilustración, se reconoce el mérito del proyecto ilustrado por las libertades que había introducido en la sociedad, y dice no albergamos la menor duda de que la libertad en la sociedad es inseparable del pensamiento ilustrado, pero creemos haber descubierto con igual claridad que el concepto de este mismo pensamiento, no menos que las formas históricas concretas y las instituciones sociales en que se han inmerso, contiene el germen de aquella regresión que hoy se verifica por lo que era. De este modo, la crítica a la racionalidad ilustrada que, aunque demoredora, no significaría desechar dicho proyecto, ya que es el mismo proyecto ilustrado el que conlleva la posibilidad de la emancipación. Y cito, se trata de que la ilustración reflexione sobre sí misma si se quiere que los hombres no sean traicionados por entero. No se trata de conservar el pasado, sino cumplir sus esperanzas. Esto es de For Jaime y Adorno en el mismo prólogo. Por otro lado, con respecto a la crítica al marxismo, los elementos que aparecen en la ética de la ilustración, como es el mito y la ilustración, no significa que la lucha de clases como categoría subida abandonado. Lo que están cuestionando los autores es la guardia revolucionaria, los planteamientos del materialismo histórico y las razones por las que la revolución no llegó y, sí el proletariado, se incorporó a las filas de la extrema derecha. Cito, dialéctica de la ilustración representa una dialéctica histórica de la razón, originada en la negación del mito, solo para retornar otra vez al mito de los tiempos modernos. Con esta noción estaba excluida de la descripción marciana de la historia como lucha de clases. El estudio ha sido interpretado como un punto de viraje en la teoría del Instituto de Franco. Continúo. El viraje es solo la afinación de las categorías de estos autores que se dieron cuenta que el proletariado y su situación había cambiado. En la década posterior a la Gran Guerra, el problema era el mundo burgués que enfrentaba al sujeto con el producto de su trabajo, en donde este mismo mundo se encontraba en ruinas. Para la década de los 40, el problema consistía en que los mecanismos que hubieran servido para la emancipación en dicha sociedad estaban al servicio de la extrema derecha fascista o nazi y la izquierda en general se había paralizado, sea la reformista, la ortodoxa o incluso la revolucionaria, como no soviética. Por tanto, de lo que se trataba era de desenmascarar cualquier argumento que construyera el futuro como progreso. Cito. Las fuerzas revolucionarias han sido afectadas por el proceso global de producción y han cambiado no menos que la ideología a la que se debía. Esto está en el concepto de la educación y por cambio de adorno. Por otro lado, y según Ruth Morse, comentarista de la dialéctica y en todos los temas de la escuela de Frankfurt, el texto de dialéctica de la ilustración venía a ser la culminación de la temática expuesta en la idea de historia natural. De adorno es un texto de 32, me parece. Los momentos de la historia dinámica, cito adorno, los momentos de la historia dinámica y del mito estático se yustaponen para otornar el significado crítico al presente. La razón era criticada en tanto mito, mientras el progreso técnico era visto como retorno de lo siempre idéntico, por la violencia infligida a la primera naturaleza material. Si en la idea, refiriendo en el texto de adorno, la realidad de historia natural, se anteponían elementos opuestos para criticar el presente, en la dialéctica de la ilustración se hará uso de pares opuestos, es decir, magia, ciencia, ilustración mito, moralidad barbarie, progresión, regresión, con la finalidad de formar modelos que permitan exponer las contradicciones del presente y con ello criticarlo. Esto indica que lejos de haber una ruptura con el trabajo previo de los autores, lo que sí hay es una profundización en la línea temática que se venía trabajando. De la misma manera que el origen del drama barroco alemán de Walter Benjamin incluyó el texto de adorno en este de la idea de historia natural, en el caso de la dialéctica de ilustración, la influencia vino de las tesis de filosofía de la historia que dejó Benjamin antes de morir. Con estos textos, Benjamin trasladaba la problemática de la sociedad estructurada según la mercancía a la crítica de la historia como progreso, lo cual justificaba en los movimientos obreros la línea dogmática del marxismo reformista, antodoxo y revolucionario. Mientras en la derecha alemana el progreso era la posibilidad de contar con una nación sin la contaminación de otras razas, en el capitalismo significaba el acceso al bienestar a través de la novedad de la mercancía. Para concluir este apartado, se dirá que si bien el texto de la dialéctica de la ilustración es demoledor del proyecto ilustrado, no lo cancela. La intención de los autores era rescatar la ilustración y su potencial emancipatorio. La posibilidad de que el texto de la dialéctica de la ilustración fuera leído como si se descartara del todo el proyecto ilustrado, venía del pensamiento conservador y reaccionario que venía en el liberalismo y en el capitalismo la pérdida de la comunidad, de los valores culturales, la raza, el lenguaje, por una cultura totalmente diferente. Adorno y Jorge Heimer tenían la experiencia de la extrema derecha, pero también la lectura heideggeriana que cancelaba y no recuperaba algo o nada de la modernidad. En conclusión, existía la posibilidad de que este texto fuera leído reaccionariamente. No es sospechoso que una crítica no marxista al capitalismo se nutra de Heidegger como base primera, como bien lo señala Horacio Cherruti, al referirse a un sector de la filosofía de la liberación, y cito a Cherruti, llegado el momento de avanzar un paso en este programa, en el programa de la filosofía de la liberación, al que alude Cherruti, no queda más que echar mano a lo más reaccionario del pensamiento europeo. Segundo punto, filosofía de la liberación o liberación del filosofar. Me resulta difícil hablar de una filosofía de la liberación cuando existieron antecedentes, autores, intérpretes, obras, o un contexto político que refiere a una multiplicidad de posturas alrededor de algo que tuvo su centro, aunque no solo, en la Argentina en los años 70. Mi planteamiento se apoya, para decir que hay varias filosofías de la liberación, en lo que afirman tres autores totalmente diferentes. Adrián Artini, en su artículo Los usos de Hegel, a propósito de la necesaria ampliación metodológica en los inicios de la filosofía de la liberación, remarca la necesidad de superar una visión que homogeniza las posturas en una sola o en un solo autor. Porque hubo una serie de voces diversas que discutieron, publicaron y tuvieron distintos medios de difusión sobre el filosofar desde la América. Las nuevas posturas sociales como la teoría de la dependencia, los cambios en la iglesia alrededor del Concilio Vaticano II, la teología de la liberación, el tema de la liberación de los pueblos latinoamericanos, el eurocentrismo, etc. Otro autor, como Juan Carlos Scalone, por su parte, reconoce al menos que existe una división en la filosofía de la liberación en función del problema del populismo y con respecto a la autología o la dialéctica, cualquiera de los dos y como disruptiva. Scalone reconoce esto último a partir de la obra de Horacio Cherruti. El tercer autor es el mismo Horacio Cherruti-Bullberg, quien es el primero en abordar el problema sobre las filosofías de la liberación o para la liberación, en su texto clásico de 1983, Filosofía de la liberación latinoamericana. Cherruti tiene el objetivo de superar la ignorancia alrededor de los antecedentes de un movimiento intelectual tan variado, como si solo fuera la obra de un solo hombre. Ahora explicaré por qué. La necesidad de hacer una clasificación no tiene que ver con encasillar a los pensadores, sino darles un poco de claridad a algo que se decía de liberación, pero no apelaba a las herramientas habituales de un pensamiento liberador. ¿Usted guía riles? Estoy pensando en ellos, por eso lo dejo en paréntesis. O se hacían estudios indigenistas desde una lectura hailegueriana, Rodolfo Bílter-Piusz. O se decía que la burguesía nacional era buena frente al capitalismo extranjero, etc. También había escenarios políticos y sociales que hacían más difícil ver lo que estaba en juego. El gobierno de Juan Domingo Perón del 73, las formaciones guerrilleras pro-peronistas, montoneros, o los no-peronistas, el ERP. Todo ello llevaba a hablar en el ambiente argentino del peronismo ortodoxo y peronismo izquierda. Ellos sin mencionar toda la gama de posturas que se dieron alrededor del Concilio Vaticano II, la Conferencia Episcopal de Medellín del 68 y la de Puebla del 79, que dieron origen a la teología de la liberación con su llamada opción por los pobres en América Latina. Mención aparte significará el proceso de reorganización social de los militares argentinos del 76 al 83. Aclarado lo anterior, se puede observar que, cuando se puede observar en el inicio de la filosofía de la liberación, dos tendencias claras, siguiendo a la clasificación que hace Cherruti-Bullberg. Estas están a su vez subdivididas y ello ayuda a entender los enfoques de los pensadores. La división está basada en las posturas alrededor del populismo, el marxismo, lo que se entendía por liberación, el rechazo o no de la dialéctica de Hegel, etc. Si recientemente se ha escrito, publicado o dicho algo diferente, aclarándolo o no, o como si nunca se hubiera sostenido, eso ya es otra historia. La primera tendencia de extracción peronista ortodoxa y con posturas políticas de derecha, Cherruti le llamó de la ambigüedad concreta. El mejor ejemplo de ello sería Wiener Rodolfo Kusch, hijo de inmigrantes alemanes, trabajó en el antiplano argentino y boliviano con los alemanes. El objetivo era traducir en la obra de Kusch, bueno, su objetivo era traducir en términos heideggerianos lo que aquellos querían expresar. El otro subsector que se mueve entre ambigüedades, pero sus posiciones políticas se quedan en nivel del pensamiento dentro del populismo peronista. Cherruti los denomina de la ambigüedad abstracta. Tienen mucha influencia de Heidegger, vienen del pensamiento católico popular y algunos son jesuitas. Los representantes de este subsector son Juan Carlos Escalone, Enrique Dussel y Osvaldo Ardínez, por decir algo más. Escalone es un teólogo jesuita y representa la teología popular, una de las cuatro corrientes al interior de la teología de la liberación y junto con Enrique Dussel comprense un método llamado analéctico. No voy a entrar ahora sobre el método analéctico porque eso ya es otra discusión. Sin embargo, digo que servirá para comprender el método analéctico, para comprender la realidad latinoamericana del pobre. En el caso de Dussel, la influencia de Heidegger es fuerte, aunque él menciona un libro antropológico en el que descubre el pensamiento criminal y con ello lo que denomina la mirada del pobre. En los escritos de los años 70 es claro su antimarxismo, justificando a este por su lectura soviética. Dussel lo dice una y otra vez, yo solo conozco la lectura soviética y eso es lo que critico acerca del marxismo. En respuesta al libro de Cherruti de 1983, Dussel decide aclarar el concepto de pueblo para separarse del populismo y según él, superar la categoría de proletariado y lucha de clases. De ahí sus tres libros clásicos sobre marxismo que son, la producción teórica de Marx del 85, hace un martes conocido del 88, el último Marx y la liberación latinoamericana del 90. Osvaldo Ardiles también tuvo acercamientos al catolicismo, pero él profundizó en sus estudios en la teoría crítica, en su famoso artículo, El pensamiento dialéctico marciano en Alemania de los años 20 de 1973, en donde trata de hacer una reconstrucción del marxismo no soviético en abierta diferencia con lo que hacía Dussel en aquel tiempo. Este sector seguía la idea de la comunidad organizada de Juan Domingo Perón, de 1947. Es el texto de comunidad organizada al que me refiero, como fórmula para la liberación de América Latina. La tesis central del texto de Perón o asignado a Perón, consiste en romper con todo pensamiento que destruya la armonía de la sociedad, pues la finalidad es hacer una alianza entre los distintos sectores sociales. Esta conciliación va más allá de los intereses de clase que ayudaría a fortalecer a la burguesía nacional, que es mejor frente a los abusos de la burguesía imperialista. Representativamente, el peronismo ofrece un canal directo. No es ya el liberalismo representativo y democrático, sino todo se da a través de la comunidad que se organiza y hace sentir su voz. Osvaldo Ardiles dice al respecto, esa es una entrevista que le toman a Ardiles en el 2001. La propuesta era que había que buscar bases de sustentación nuevas. Continúa Ardiles. La de los partidos políticos no nos sirve, explicaba Perón y el peronismo. Ardiles dice, a Perón se le ocurre hacer una adaptación del fascismo italiano, pero por otro lado, establecer un pacto social con todos los trabajadores a través de un movimiento de masas y no de partidos. Cierro la cita. El resultado fue muy bueno para Perón, pues se respondía a las necesidades inmediatas de la gente. Esta le reconoce como líder carismático que lucha contra el capital. Incluso si podemos escuchar en YouTube la marcha peronista, está esta frase, contra el capital. Por ello es que no requiere la total fascistización del país. Los trabajadores le depositan la representación total. Al final el problema fue con las clases altas y el alto clero. En conclusión, lo que sí les contaba Perón era el marxismo y algunas ideas emancipatorias del liberalismo. Todavía la presidenta Cristina Fernández se expresa en estos términos parecidos, como lo ha cuando era senadora en el 2007. Y dice Cristina Fernández en el 2007. Un senador socialista francés me preguntaba en París, en febrero, ¿qué pasa en la región? Hay un giro hacia la izquierda. Yo le decía que es mucho más simple. Ahora los gobernantes en América Latina se parecen a los gobernados. Yo no sé si será a la derecha, al centro, a la izquierda o al fondo, pero me parece que sí hay una nueva realidad latinoamericana. Cierro la siguiente. El problema del populismo es que su lenguaje demagógico no puede ver o oculta los intereses que se mantienen en las clases. Juega al pluriclasismo, pero las diferencias sociales se mantienen y se hacen difíciles de erradicar. La segunda tendencia se desmarca y es crítica del populismo peronista, ya cortando con lo de la dignidad abstracta y la dignidad concreta. Hablo sobre el segundo sector de la filosofía de la liberación. Este segundo sector tampoco opta por la autología o por el catolicismo. De este sector hay una división más. El primer subsector sería el llamado historicista, que desde una lectura de Hegel recupera todo el pensamiento extrafilosófico latinoamericano y le da un nuevo sentido. No lo desecha, no lo desecha como si fuera literatura, litología, no. Le da un sentido y le da un valor filosófico a toda esta tradición de historia de las ideas. Asimismo, lo que se trabaja en la región, es decir, no solamente se trata de leer a Heidegger o a Marx, sino cómo es recibido en la región, cómo se le interpretó, quién le interpretó. El mejor representante de esa corriente fue Arturo Andrés Roy. El último subsector del sector crítico del peronismo, o de la tendencia peronista, lo representa la clasificación llamada problemática. Este subsector tiene como principal preocupación estudiar las condiciones de posibilidad del pensamiento, desde donde se construye un proyecto filosófico como una filosofía de la liberación. Su principal tarea es la metodología y con ello aclarar desde dónde se escribe. ¿Cuál es el contexto del autor? Trabajan desde un marxismo crítico y el enfoque de la liberación se sitúa en los temas de la lucha de clases y las distintas formas de liberación, entre ellos la utopía. Trabajan mucho en temas de utopía. En ese sector, el representante más conocido, o identificado, es Horacio Cherruti-Bullberg. La pregunta que queda es la siguiente. ¿Puede haber filosofía de la liberación con temáticas de la liberación, pero recurriendo a lo más reaccionario de la tradición con la filosofía? ¿O la filosofía de la liberación consiste en usar contenidos, pero de una forma diferente, en el que la actividad filosófica no parta de cero, sino que retome lo que se ha hecho y mire los contextos en que se ha producido el pensamiento? Último punto. Es para terminar la participación. Anticapitalismo no marxista. En este contexto expuesto, ¿por qué era importante la teoría crítica para el sector populista de la filosofía de la liberación? Porque ambos criticaban al marxismo, pero no fue lo mismo. Mientras que en la teoría crítica el debate se abrió a los tres grandes sectores del pensamiento marxista, es decir, al reformista, ortodoxo y revolucionario, en el sector populista de la filosofía de la liberación, se atacaba al marxismo soviético y de ahí a todo marxismo posible. Si la teoría crítica remarcaba los errores de la izquierda, su crítica no dejaba de ser desde el marxismo. Por ello, gente como Horkheimer, Aborro, Marcuse o Neumann son parte del marxismo crítico. En cambio, en el sector populista de la filosofía de la liberación, la idea era atacarlo. ¿Por qué? Porque atacaba al marxismo. Por dos razones. La primera, porque contraviene el populismo peronista, como les puse arriba. La segunda, porque se trataba de superar cualquier tendencia eurocéntrica en la reflexión y solución a los problemas de América Latina. Y voy a explicar con un siloquismo muy simple cómo es que pensaba. Europa es imperialista. El marxismo es europeo. Por lo tanto, el marxismo es imperialista porque viene del centro hegemónico de dominación. Lo anterior era reforzado por la experiencia del socialismo real en la Unión Soviética. Y aquí abro una pequeña cita que comenta Dusselt con respecto a un trabajo que él tiene sobre modernidad y a sus barrocos en la filosofía de Bolívar Echeverría. Está publicado en la UAM. Esta palabra. Dice Dusselt, en 2012, Dusselt mantiene esta postura sobre el eurocentrismo. En 2012, permítaseme algunas referencias a mi propia vida a fin de situar cierto paralelismo con la vida de Bolívar Echeverría, que me permita en la segunda parte plantear algunas preguntas para continuar un diálogo creativo que es diferente del que puede elaborar un autor de origen europeo, y esto está citado así por Dusselt, entre paréntesis, como Estefan Gabler en su magnífica biografía Marxismo Crítico en México. Dos puntos, Adolfo Sánchez Vázquez y Bolívar Echeverría, año 2000. Esto lo escribe Dusselt en Modernidad y Entos Barroco en la filosofía de Bolívar Echeverría. Bueno, esto le da peso al silogismo que acabo de mantener, porque era un silogismo que ellos establecieron. Bueno, pero este silogismo no lo aplican cuando este sector de la filosofía de la liberación desconocía toda la tradición de las historias de las ideas producidas en la región. Creo que ello se explica por la aceptación y buena recepción que tienen del pensamiento de H.A. Murena, como comenté, acerca del parricidio en esta América Bruta. Rodolfo Gintercuch, en su filosofía de la interculturalidad, apela como todo el sector populista a un discurso sin contexto. Refiriéndose a su obra clásica, El pensamiento popular indígena en América, dice, En el presente trabajo no quise tomar en cuenta tampoco los últimos aportes de la antropología y la psicología. Asimismo, antepone la cultura sobre la sobrevivencia cuando dice, la indigencia de no comer constituye una indigencia menor, que en todo caso se encuadra dentro de una indigencia mayor, que es la de estar existiendo. Y añade, a nivel etnológico se prueba que el problema no es el comer, sino el de recobrar la dignidad del comer. Ese es el tema de cuyo. Y este es el problema de nuestra América sudamericana. Cierro la cita. Todas estas citas se pueden entender desde un encuadre que parte de lo bien estructurado, perdón, de lo bien construido que puede estar el discurso, pero en nada se apelan los contextos que nos permiten comprobar dichas aseveraciones o poner en tela de juicio esas aseveraciones. En el caso de Enrique Bousset, menciona que la filosofía de la liberación es deudora de la teoría crítica. Esto lo comenta mucho en su libro clásico, El amarillo de trota ética para una filosofía de la liberación. Tiene sentido muchas de las hipótesis de los frankfurtianos que eran sostenidas por él desde su para una ética de la liberación latinoamericana, que es otro libro del 73. Sin embargo, en esta obra del 73 comenta la incapacidad de la teoría crítica para firmar el rostro del otro, pues éste solo se da a un nivel de la exterioridad transontológica, mientras que la escuela se quedó en la historia.